Cada vez que van a ese Cayo, le hacen llamar la villa de Raúl Castro. Es decir, de que Lenier, Tecachi y Ailín se estuvieron hospedando en la villa de Raúl Castro en Cayo Santa María. Que también tienen ahí en Cayo Bruja, también tienen como un aeropuerto donde pueden llegar en avión, llegan en helicóptero. Vamos a escuchar las últimas declaraciones de Lenier, tratándose de justificar. Y yo creo que lo peor que hizo realmente fue hablar y decir esta versión poco creíble, porque no hay prueba de eso. Y aparte también hay imágenes que contradicen todo lo que él acaba de decir. Creo que el remedio fue peor que la enfermedad. Todo esto se puede resumir en vergüenza contra dinero. Escucha, creo que fue lo peor que hizo. Hola, esto es un mensaje para todos mis seguidores. Es verdad que yo estuve este sábado en Cuba, de sábado para domingo. En 24 horas solamente fui a ver a mi abuelo que está mal de salud. Quiero decirle a todos esos influencers y reporteros que están diciendo que yo tengo que ver con ese festival cubano, que eso es mentira. Yo no tengo que ver con ese festival cubano, no tengo que ver con ese evento que se hizo de ese festival, ni estuve ahí tampoco. Así que no tengo que demostrarle a ninguna influencia ni a nadie mi posición política, porque mi posición política sigue siendo la misma. Yo soy artista, aunque no sea político. Quiero decirle que sigo defendiendo a mis cubanos. Sigo defendiendo a toda mi gente, sigo diciendo patria y vida. Lenier sigue luchando por la libertad de Cuba. Así que besito a todos mis seguidores y sigan escuchando mi música. Los quiero. Mira, vuelvo y repito. A mí realmente no me molesta que nadie vaya a Cuba. A mí lo que me molesta es que el mensaje de la libertad lo están prostituyendo. Lo están utilizando para su beneficio. Y eso es lo que se está viendo y eso es lo que acaba de demostrar Lenier, donde supuestamente él sigue luchando y dice patria y vida desde aquí. No lo dijo desde allá, lo dijo desde aquí. Pero lo peor de todo esto es que en estos mismos momentos hay jóvenes presos que tienen cadena de 20 a 30 años por lo mismo que está diciendo Lenier en estos momentos. Entonces, ¿cómo es posible de que unos sí lo puedan decir, unos no les pase nada, unos sí puedan entrar a la Cuba, la Cuba de nosotros, que no está mal? Porque yo nunca he estado en contra de que tú vayas a ver a tu familia, de que tú vayas a tu país, porque es el país de nosotros. Nadie nos puede impedir a que nosotros vayamos a nuestro país y mucho menos a visitar a nuestra familia. Pero de que sí está apoyando, de que sí está colaborando, obviamente, porque la dictadura no deja entrar a ninguno de los que se le ha opuesto a ellos. ¿Tú sabes cuánta gente, Omar Ruiz Urquiola, cuántas veces una mujer que tuvo cáncer, que sigue padeciendo también, que tiene a su madre muriéndose en Cuba, en Pinar del Río, y la dictadura no la deja ir, no la deja montarse en un avión para que Lenier de momento lo ponga así tan fácil. Quise ir y de momento me monté en el avión cuando el mismo Tecachi Sistinay lo delató. Tecachi le dijo en su cara, en el video, que se filtró, este mismo fin de semana, oye, Lenier fue el que me trajo para aquí y salió en el video. Vamos a escuchar primeramente parte del video, un videíto que tengo por acá, que muy poca gente lo ha visto. Ellos lo borraron, lo subieron y lo borraron automáticamente, como si estaban fiestando. A ver, ponme el logo ahí, que eso es exclusivo. Estaban fiestando en esa mansión, en la mansión de Raúl. Me llega la información de que varios contratos que Lenier ya tenía pautado con la ciudad de Miami, lo están cancelando. Varios opositores y movimientos activistas aquí en los Estados Unidos ya se están reuniendo para protestar contra todos los negocios y contra todos los conciertos de estas personas que, vuelvo y repito, a mí no me incomoda que haya ido a Cuba. A mí lo que me incomoda es que después de haberse comprometido con la lucha, porque no es cualquier cubano, es un cubano que lucró, es un cubano que supuestamente era de patria y vida y le cantó varias veces a esa dictadura. Y de la noche a la mañana, como que se burla del pueblo cubano y está allí. Y supuestamente fue a ver a su abuelito. Yo quisiera ver dónde está el abuelito de Lenier, aquí en la mansión, en la casa de visita de Raúl en Cayo Santa María. Míralo como estaban fiestando. Ahí está la verdad. Ale, por favor, ponme las imágenes de la mansión, una villa privada, apartada del hotel. Estas son las imágenes, míralo por aquí. No sé, a lo mejor el abuelo de Lenier, no sé, tiene algún parentesco con Raúl, porque bueno, esa es la villa de Raúl, la más conocida en ese lugar. Tantas mentiras y al final siempre uno se las coge. No sé si ustedes vieron el concierto, yo vi el concierto. Yo me lo metí desde que empezó hasta que se acabó. Mal, cheo, desentonado por completo. No sirvió para nada ese concierto. Ni Ailín sabe cantar. Todo el tiempo desafinada, doblando. El otro payaso delincuente de Sistinay, peor todavía. Aquello fue una basura. Yo vi el concierto. Le adelantaban la música para que se acabara rápido. No entonaban nada. Ni desentoraron, vaya. Aquello fue un total desastre. Ponme a Esteban Bobo por allá, por favor. Esteban Bobo, que es el alcalde de Jaya Lía, acaba de hacer también una declaración. La gente tiene que entender, los que me ven desde Cuba, quiero decirles de que Lenier era un cantante que como que supuestamente defendía la libertad de Cuba, se le contrataba para conciertos multitudinarios porque supuestamente representaba la libertad de Cuba o luchaba por ella. Entonces, dice, es vergonzoso y condenable que a esta altura de la tragedia cubana, ale, ponme un grande, por favor. Cantó el 4 de julio y tenía más conciertos pautados también con la ciudad. La ciudad le pagaba a él, directamente a él. Pero le están ya, ya están creando ciertos movimientos para protestar y boicotear pacíficamente todos sus conciertos. Es vergonzoso y condenable que a esta altura de la tragedia cubana, un artista como Lenier, que se ha beneficiado, ha buscado dinero, entiendan los cubanos que me ven desde la isla, beneficiado del respaldo, del exilio cubano, entre a formar parte de la manipulación propagandística del régimen totalitario cubano. Eventos de esta índole en la isla esclavizada solo sirven de herramienta mediática para la dictadura, con ningún beneficio para el pueblo. Los hechos recientes, una vez más, lo comprobaron ante lo que hemos conocido y debido a su falta de solidaridad con la tragedia cubana, la ciudad de Jalía no invitará a futuros eventos al artista conocido como Lenier. Es decir, muchos contratos ya se le están cerrando y se le seguirán cerrando. ¿Por qué? Por cómplice. ¿Por qué? Por mentirle al pueblo. Si tú vas a ver a tu familia, yo no lo veo mal. De hecho, a mí tampoco me incomoda. Los cubanos que fueron a fiestar, a mí no me incomoda porque a mí me gusta también la fiesta, bailar y todos fuimos a bailar y todos fuimos a gozar. A mí lo que me molesta es que los que ayer dijeron que sí, de que sí sentían por un pueblo que los puso en ese lugar porque Lenier llegó a ese lugar gracias al pueblo. Y ese mismo pueblo que él dijo hace unos meses atrás en la canción de Cuba primero, en la premier, él solamente iba a regresar a Cuba y le iba a cantar al pueblo cubano cuando los cubanos tuvieran el refrigerador lleno de comida. Entonces, hay que creerle de que fue a ver a su abuelito. No, fue a fiestar, a lo que le dio la gana. Y no me incomoda de que los cubanos vayan. Lo que me incomoda es la doble moral. Pero los verdaderos patriotas y el exilio histórico ya se están preparando. Escucha, escucha. Mira el chivatón que tenemos aquí, 25 de agosto. Leniel, desde aquí de La Reya, Nevada. Mira el chivatón que tenemos aquí, 25 de agosto. Ya en Las Vegas, a todos los cubanos que están en Las Vegas, que ya se están uniendo ya para protestar pacíficamente, les voy a poner un mensaje. Sí, porque puede salir dos o tres clarias por ahí a decir, no, tú no sabes lo que está pasando en Cuba. Eso es mentira tuya. Decirlo desde el aire acondicionado es bien fácil. No, 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 no. No, escucha como atinadamente, valientemente, un joven cubano desde Cuba, desde la isla cárcel, le responde a Lenier y le responde también por qué no fue a Cayo Santa María. Escucha. Eso que esté ahora mismo en el Santa María, ni un carajo. Eso se llama Gaviota S.A., Sociedad Anónima, ¿sabes? Cuando esta pinga se caiga, que se va a caer, ese es el respaldo que van a tener toda la familia de los Castro y toda la cúpula de la élite de este país para respaldar sus millones, ¿sabes? Yo no voy ni a un Cayo, ni a un Cayo, mi papá es ciudadano americano. Yo no voy ni a un Cayo ni nada. Empezando porque me estoy comiendo tremendo carne porque soy estudiante. Mi mamá está cumpliendo misión en Venezuela, ¿sabes? Y estoy yo solo aquí, tío. ¿Sí me entiendes? Ahora mismo estoy en casa de mi suegra que me está dando comida a mí porque soy universitario, pero no le doy un dólar ni a un campismo, ni a un hotel, ni a un carajo, ¿sabes? Esta gente, cuando esta pinga se caiga, no van a poder derrochar ni un dólar mío, ni un dólar de sacrificio de mi padre, ni de mi madre, ni nada. Cuando mi mamá ha venido de misión, nos quedamos en la casa y nos compramos pedazos de Arnepuelco en particular. Pero no hacemos ni pinga, ni vamos a ningún festivalito, ni nada de eso. Porque directa o indirectamente, todo ese dinero, todo ese festivo, toda esa plata, va a pagar las manos de la dictadura. Que no va a hacer ninguna infraestructura aquí porque ya estamos cargados de eso. Ni van a ampliar la carretera central, ni van a comprar un ibuprofeno. Yo estoy rotando nada más y nada menos que en una sala del hospital, porque yo estoy estudiando en Ciencias Médicas, en la universidad, que se llama 3B Cirugía, mi hermano. Y es una sala de ortopedia, donde la fractura de cadera está full de máquinas. Y hay viejos dando gritos y no quieren un ibuprofeno que tomarse. ¿Sí me entiendes? ¿Y dónde está el dinero de Santa María, mi hermano? ¿Dónde está el dinero de todas esas sociedades anónimas? ¿Sabes? Que nadie da la cara. Claro que no, porque el día que esta mierda se cae, que esta gente van a seguir siendo millonarios, los cagados estos. Pero lo que hace falta es juicio sumario para todo el mundo, todo el mundo preso, que se les enjuicie, sin evasión fiscal ni un carajo. Juego para arriba de ellos. Y juego con todos los que los apoyen. Mira, Jordi. Dime algo mejor, mejor no lo pudo haber dicho. Y eso desde Cuba. Si todos los jóvenes cubanos pensarían así, al momento la libertad de Cuba estuviera al doblar de la esquina. Lo peor de todo esto no es el viaje a Cuba. No, no, no. Ese país es de nosotros. Nadie nos puede impedir ir a nuestra tierra. Lo peor de todo esto es que una persona que supuestamente estaba comprometida y te estaba diciendo hasta el día de ayer que no, hasta el final. Y entonces ver cómo se burlan del exilio, de los que lo apoyaron, de los que lo hicieron personas. Y regresa y dice, no, voy a seguir por la libertad de Cuba. Esto es patria y vida. ¡Falso! En estos momentos hay un joven cubano que se llama Luis Roble, que por decir eso mismo, con un cartel en pleno boulevard de San Rafael, le metieron cinco años. Cinco años de prisión y en estos momentos no le quieren dar ni la mínima. Y está enfermo en una prisión de máxima seguridad. Vergüenza contra dinero. Quítamelo a diales porque te voy a demostrar. A mí me gusta demostrarte, me gusta mostrarte cuál es la realidad. Vuelvo y repito. A mí no me incomoda de que el pueblo cubano se divierta. Yo me divertí, me sigo divirtiendo. Me gusta la fiesta. A mí lo que me incomoda de que en Cuba exista una desigualdad como jamás yo había visto en mi vida. Mientras en el Cayo Santa María se gastaban millones de dólares en guagua, en hoteles, en infraestructura, en transmitir, en tirar una calle en pleno terraplén. Tú quieres ver cuál fue la fiesta que le dieron al pueblo. La semana pasada te lo puse, pero te voy a poner ahora mismo la de La Habana. Sí, porque en Manzanillo salió la góndola, la pipa de agua, echándole con un chorrito de agua. Te voy a mostrar cómo estaba La Habana. ¿Cómo estaba La Habana? Ya tú sabes, la pipa, la pipa ahogada, sin luz, en la oscuridad, con tremenda pesta, meado en plena calle. Con esto fue que entretuvieron a los habaneros. Mientras los millonarios se estaban dando la dulce vida. Esta es la fiesta. A ti que posiblemente me estés atacando o estés diciendo de que por qué los artistas no pueden cantar en cubano. Sí pueden cantar. Lo que nosotros estamos reclamando es que todos ustedes, 11 millones de cubanos, tengan ese mismo derecho y no tengan que terminar borrachos en una esquina oscura con esto. No hay alcohol ni nada de comida, porque aquí no hay comida. Y cuando esa cerveza empieza a cocinarse en el estómago, la jama empieza a decir jama. Tú no puedes llegar a tirar esto el picadillo con el paquete perro. El paquete perro no está andando hace rato. Tú no puedes llegar a inflar con nada. Ni con picadillo, ni con pollo, ni con nada, porque el pollo es un paquete cada tres meses. ¿Qué vas a comer? Si aquí no hay nada. Mira, lo único que hay es el pollo. Se acabó la cerveza, familia. Mira, la gente hace los bateos porque quieren cerveza a la fuerza. Se acabó la cerveza, familia. Miren el bullón. Se acabó la cerveza, familia. Se acabó, familia. Todo es una mentira y una ilusión. Todo es una mentira y una ilusión. Esta es esta, familia. Miren, familia. Miren esto. Miren el transporte de las pipas. Para la borrachera. Miren. Miren. Miren las bombas. Miren las llaves. Miren. Tú sabes cuántos años lleva eso. Y así mismo le echan cerveza y vienen. Y las traen. Para emborrachar a la gente. Para después estarse fajando entre ellos mismos. Miren. Miren esto. Una pipa de cerveza. Miren. Miren la otra. Miren. Así es como te están entreteniendo en estos momentos. Y no solamente me quejo por los presos políticos. A ti. A ti que a lo mejor no tienes ni ropa, ni zapatos. No tienes uniforme para ir a la escuela. No hay transporte para ir a ningún lugar. A ti que no tienes ni un puto peso para ir a una fiesta. O a casa de tu noviecita. O para simplemente comprarte un perfume. O para hacerle un regalo a tu mamá. Entiende. De que ese festival. Y todo el dinero recaudado ahí. Es para seguir fortaleciendo. A los dirigentes. Que hacen de que tú estés en el piso. La internet. Esa internet. Que tú estás gastando. Que tú estás de momento gastando para verme. Y para enterarte. Tú sabes por qué es prácticamente impagable. Bueno. Prácticamente no. Es impagable. Para un cubano normal. ¿Sabes por qué? Porque a esa dictadura. Le da negocio exprimirte. Yo no quiero esto para ti. Guachipupa con compota. Borrachera. Pan y circo. Es lo que te están dando. Bueno. Mejor dicho. Circo. Porque ya ni pan hay. Y después te sale el piñata rubo. Poma el piñata rubo por ahí. De Gerardo. Dice Gerardo. Escucha bien. Porque ellos nos dicen a nosotros. Los odiadores. Pero resulta ser los odiadores. Los que dividen al pueblo. Sí. El pueblo está dividido. Pero no por los odiadores. Sino por ustedes que supuestamente quieren el amor. Porque había una división. Pero muy. Pero muy evidente. Los pobres. Tú sabes. Con la pipa de cerveza aguada. Y los ricos. Ustedes. Sus familiares. En Cayo Santa María. Esa era la mayor división. Y eso es lo que ustedes crean. Dice Gerardito. Que no sabía nada. Supuestamente. Se enteró por nosotros. Dice. Yo ni sabía. Lo que era Santa María Music Fix. El dueño de los CDR. El dueño. De todas las organizaciones chivatas en Cuba. Dice que no lo sabía. Pero tantas publicaciones. De los odiadores. Me motivaron a buscar. Bueno. Si son los mismos. Que llaman éxito. A una marcha. De 100 personas. En la calle 8. Se entiende. Que llamen. Fracaso. A lo que muestran. Estas imágenes. Cuba. Que dicen esas imágenes. Que estaba totalmente vacía. Que dicen esas imágenes. Que el VIP. Estaba vacío. Y que tuvieron que sobrevender. En 40 dólares. Una opción. Que era. Mil dólares. Porque no sé si te acuerdas. Que la opción. Para comprar. La oferta. Turística. Para asistir. A este evento. Era mil y pico. Y tuvieron que venderla. A 40 dólares. A sus trabajadores. Sobre vendieron. El hotel. Porque sabían. De que no iba a ir nadie. Y tuvieron que dejar. Botado a todo el mundo. Porque todo lo hacen mal. Regalaron eso ahí. De Miami. Ahí no había nadie. Habían dos o tres. En el VIP. Que era el turismo. Que a ustedes le interesaba. El turismo de Miami. Ponme a Jaila por ahí. Porque Jaila también. Se dio cita. En Cayo Santa María. No sé si ya tú lo sabes. En noviembre. Hay otro festival. Sí. En noviembre. Dice Jaila. Bendecido. Domingo. Mis amores. Como siempre les digo. La música. Es la única medicina. Que no tiene. Contraindicaciones. Sistinay. Yailin. Gracias al Boris. Eres muy grande. Jaila. Por favor. No hables de medicina. No hables de medicina. Porque en Cuba no hay medicina. La música. No cura a la gente. La música. No le da que comer al pueblo. La música. No es la leche. Que necesitan. Los niños. En Cuba. Vamos a escuchar familia. Como en Santiago de Cuba. La gente se está muriendo. De hambre. Los ancianos. Se están desvaneciendo. En la calle. Y la gente pidiendo dinero. Y la gente diciendo. Por favor. Tengo hambre. Mira Jaila. No hables más de música. Que el pueblo lo que necesita. Escucha. Te lo van a decir. No hay alguien. No hay mas. Que me siento más de igual. Una seczeta. No hay alguien. Que me siento más de igual. Una seczeta. Una seczeta. ¡Suscríbete al canal! Dime Jaila, ¿qué le vas a dar? ¿Música? ¿Eso es lo que tú le vas a dar para alimentar a esa pobre anciana? ¿Hasta cuándo? Tanto descaro, tanta doble moral. Ustedes no le regalan esa música al pueblo, ustedes se la venden y bien cara, se la venden al pueblo cubano. Porque si tú dijeras, bueno los conciertos son gratis, les interesa el pueblo cubano, pero la gente tuvo que pagar mucho billete para ver a un tipo que no sabe cantar. ¡Tremenda basura! ¿Fue ese concierto? Ambos dos, Tecachi con Jailin. Lo más malo, lo más discordante que yo he visto en mi vida y he escuchado. Qué mal familia, lo pésimo, 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 pésimo. Y miren quién va a despedir el verano, el teniente, el teniente coronel. Es quien va a despedir el verano embaradero, cierre del verano embaradero y están anunciando al Tiger como principal de este evento embaradero. Que bueno, realmente todo lo que está sucediendo ya no me toma por sorpresa. Lo vimos días antes cuando yo mismo le decía a Lenier, Lenier, no estás contando algo, Lenier, ¿por qué tú no te has pronunciado en contra de ese festival? Ya sabemos por qué él nunca se manifestó públicamente. ¿Por qué? Porque tenía la intención de participar directa o indirectamente. Y las excusas que está dando que supuestamente el abuelito, en vez de ayudar, lo que está haciendo es demostrar quiénes son ellos en realidad. Que son capaces de mentir, utilizar a la familia el dolor y el discurso de la libertad para salirse con la suya. Se verán más traiciones familia, se verán más traiciones. De verdad que sí. Quítamelo por ahí Ale, por favor. Eh...